¿Qué es la gestión pública? Hace algunos años era común hablar de la gestión pública. La gestión pública se concebía como un asunto de los funcionarios del Estado. Hoy en día, y particularmente en el libro que estamos presentando, La gestión de lo público, debates y dilemas, lo que hacemos es algo distinto. Rompemos con esa concepción de que lo público es exclusivamente algo del Estado y nos concentramos en que toda la sociedad tiene que ver con lo público. En el libro se aborda lo público no solo desde los distintos tipos de organizaciones que la gestionan, sino desde distintas temáticas muy diversas, dentro de las que tenemos lo ambiental, la educación, lo cultural, el conocimiento y la propiedad intelectual, la ética en las empresas y el emprendimiento social o la generación de valor social desde las distintas organizaciones. A pesar de la diversidad de los temas tratados, hay en el libro un elemento común, es que todos ellos presentan los dilemas que tiene que enfrentar la persona que toma una decisión sobre lo público.